Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí en Abojoa, me da mucho gusto saludar a tantos amigos, recordar tantas visitas que me ha tocado realizar aquí a este municipio y volver a ver a personas con las que he compartido mi visión, a quienes les he reconocido lo mucho que han hecho por este valle, por este municipio y por el estado de Sonora. Estar aquí con ustedes ahora como gobernador, poder compartir la visión de este nuevo Sonora, del programa de gobierno, pues para mí cobra una relevancia muy importante. Le agradezco mucho al señor alcalde, le agradezco mucho a José Abraham por el apoyo, por la visión de trabajar en conjunto, por la apertura y sobre todo por ese esfuerzo, por ese esfuerzo que hace por sacar adelante su municipio y la encomienda que le han dado los ciudadanos de Abojoa. Saludo con mucho gusto también al señor esposa, a Mónica Ríos de Mendivi y a la mía, a Iber, que me acompaña, quien me ha ayudado de una forma increíble ahí en el DIF. Se ha empeñado a trabajar por los sectores más vulnerables del estado de Sonora y se lo agradezco. Debo saludar también con mucho gusto y le agradezco su presencia porque ha hecho un esfuerzo de acompañarnos al presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al magistrado Max Gutiérrez Coen. Muchas gracias por acompañarnos. Mucha gente que hay que agradecerle la presencia, pero es importante resaltarla, porque el hecho de que estén aquí tiene un gran significado. Está también con nosotros el secretario técnico del Ejecutivo, Roberto Romero, el secretario del CEDESON, Javier Neblina. Agradecemos también las palabras de Sofía Martínez, que viene desde el estado de Nuevo León, para echarnos la mano aquí. Está también con nosotros el rector de la Universidad de Sonora. Muchas gracias, Heriberto, por tu apoyo. Significa mucho que estés aquí, ya que la Universidad de Sonora, pues significa mucho para esta región del estado de Sonora. Voy a agradecerle también a nuestros amigos los diputados. Está con nosotros un exalcalde, compañero diputado que fue en la legislatura que me tocó participar en el 97 y ahora vuelve a la Cámara de Diputados. Saludo con mucho gusto a José Guadalupe Curiel, muchas gracias por acompañarnos. También al diputado Alberto Natanael Guerrero, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a un amigo, también diputado, a Enrique Reina Lizárraga, por estar aquí presente. Quiero también agradecer la distinguida presencia de los señores presidentes municipales. Presidente municipal de Guatavampa, Próspero, presidente municipal de Benito Juárez, a Manuel Gustavante, presidente de Álamos, Joaquín Navarro, presidente de Chojoa, de Quiriego. Viene también el presidente de Nacosari, que también le agradezco que ande por acá. Está también el presidente de San Ignacio. A todos les agradezco mucho. Todos los secretarios, vienen algunos secretarios adicionales aquí del gobierno del estado. Está con nosotros José Inés Palafox, el secretario de Infraestructura. Está con nosotros el secretario de Seguridad Pública, Ernesto Murró Palacios, secretario de Economía, Moisés Gómez Reina, secretario de Salud, Bernardo Campillo, el director del DIF, la directora del Istezón, Tere Elizárraga. Los menciono a todos porque quiero hacer un punto muy especial. El que estemos aquí presentes es para dejar en claro el interés que tiene el gobierno del estado, el congreso del estado, los tres poderes del estado en apoyar la zona sur del estado de Sonora. Apoyar a Navojoa. Por ahí en campaña yo me encontraba con esas voces que me decían que desde el centro del país no nos acordábamos de Navojoa. Pues yo quiero cambiar esa perspectiva. Yo quiero que les quede muy claro que vamos a trabajar de la mano, que vamos a hacer el mejor esfuerzo para que nuestra administración finque sus bases y una plataforma sólida de trabajo, de amistad con el alcalde y la sociedad aquí de Navojoa. Que les quede muy claro que vamos a hacer el mejor esfuerzo para poder instalar la esencia de este nuevo Sonora con acciones concretas y realidades. El nuevo Sonora lo he dicho a lo largo del estado y lo quiero compartir con mis amigos del sur. El nuevo Sonora se basa en una nueva actitud de trabajo. Una nueva actitud no en base a desconocer lo que se ha hecho en el pasado, al contrario, a utilizar como base a reconocer el gran avance que hemos tenido en el pasado con buenas administraciones. Sino que nos queda muy claro en este nuevo Sonora que la modernidad, la globalización, la tecnología, los nuevos tiempos nos obligan a adoptar nuevas políticas para poder enfrentar estos retos. Y esas nuevas políticas van en esa actitud que les llamo. Esa actitud de unidad. Esa actitud de reconciliación. Esa actitud que nos lleve a trabajar sobre las coincidencias y que no nos dividan las diferencias. Los nuevos retos de Sonora necesita que todos los actores políticos, junto con la sociedad civil, trabajemos de la mano para dar resultados. Y en eso se basa el nuevo Sonora. En convocarnos a todos a trabajar. A dejar a un lado nuestras diferencias políticas, nuestras ideologías y que ahorita trabajemos con la camiseta bien puesta por Sonora. Esa nueva política del diálogo, esa nueva política de construir un gobierno que cueste menos, invierta más, honesto, transparente. Esa política ya empieza a dar resultados. Yo quiero aprovechar este foro para agradecerle a los diputados federales. Ustedes tienen uno aquí que los ayudó mucho. ¿Qué son esos? Quiero decirles que todos los diputados federales, atendiendo esta convocatoria, platicando en la mesa, estaba el PAN, el PRI, el PRD, el Verde Ecologista, todos los diputados, logramos empujar un solo presupuesto para Sonora. Y dieron una batalla feroz nuestros diputados en el Congreso de la Unión. Y de allá les puedo decir con mucho orgullo que lograron un presupuesto histórico. Lograron todos juntos y a todos, les reconozco y les agradezco, tres mil millones de pesos adicionales para Sonora que no teníamos y sin deuda. Yo les agradezco mucho ese esfuerzo a los diputados. Quiero también agradecerle a los diputados locales de todos los partidos. Igual, del PAN, del PRI, del Verde, de Nueva Alianza y nuestros amigos del PRD. Les agradecemos porque también esa esencia ya empieza a dar resultados. Yo les agradezco porque pensando en Sonora apoyaron una iniciativa de los ciudadanos para poder traer el CRIT a Sonora. Una demanda histórica. Pero aquí los diputados pensando en Sonora aprobaron el compromiso de los sonorenses de poder mantener con 34 millones de pesos al año este centro de rehabilitación. A ellos les doy las gracias. Pero sé que están trabajando también de una forma muy intensa para poder darnos un buen presupuesto. Lo están analizando. Yo quiero pedirles a ellos que nos sigan ayudando, que sigan pensando en que este gobierno lo que quiere es atender su demanda de tener como centro toral, como alma de este gobierno, al ciudadano y sus necesidades. Que la propuesta que les hemos enviado está basada en eso. En acabar con privilegios, en hacer un gobierno austero, porque así lo demandan estos tiempos. Que este nuevo Sonora atienda y escuche a la gente. Hablo de escuchar porque es el motivo por el que estamos el día de hoy. El día de hoy estamos aquí para poder llevarnos la visión de todos ustedes para integrar el programa estatal de desarrollo. No queremos que sea una mesa más de las muchas de las que hemos atendido seguramente todos los que estamos aquí presentes. Venimos y decimos nuestras necesidades y muchas veces nada más se plasma. Oímos, pero no escuchamos. Yo quiero y le he pedido aquí a Roberto Romero y a todo el equipo que está elaborando el programa, el plan estatal de desarrollo, que lleve ahí la visión de todos. Para que todos lo defendamos. Porque a mí me decían atinadamente los ciudadanos cuando andábamos en ese recorrido de campaña, todos. Me decían, oye, ¿por qué no tenemos una planeación a largo plazo? Oye, ¿por qué no tenemos un banco de proyectos de los que necesitamos en nuestros municipios? Oye, ¿por qué no va la voz de los agricultores, de los porcicultores? ¿Por qué no lleva la voz del lama de casa? ¿Por qué no lleva la voz del obrero, del campesino, de los estudiantes? ¿Por qué no lleva la voz de los doctores? ¿Por qué no lleva la voz de toda la sociedad el plan estatal de desarrollo? Pues yo quiero que en esta ocasión, cuando nos volvamos a ver, estén plasmadas sus inquietudes, su visión, lo que ustedes quieren para su municipio. Este programa estatal de desarrollo quiero que lleve uno de los valores de este Nuevo Sonoro. Que sea municipalista, que atendamos la visión del alcalde en cada uno de los municipios. Que el gobierno del estado atienda, atienda esa visión. Que no venga el gobierno del estado con su propia agenda, con su propia visión, a hacer la obra que siente que necesita los municipios, sino que se lleve a cabo la obra y la visión estratégica de su alcalde. Ustedes lo eligieron y hay que atender esa demanda. Ustedes saben que el alcalde es la persona que enfrenta todos los días las necesidades y a él hay que escuchar. Esa es una visión y es un valor que va a respetar cabalmente mi gobierno. Quiero decirles que en ese ánimo hemos estado platicando el señor alcalde y su servidor. Me ha hecho el favor de visitarme, me ha hecho el favor de estar con nosotros en muchos eventos y hemos tenido la oportunidad de platicar varias veces sus necesidades, así como lo estamos haciendo con todos y cada uno de los alcaldes. Así como venimos a Navajo, vamos a ir a sus municipios y vamos a atender cabalmente sus demandas. Señor alcalde, dentro de muchas, muchas obras y prioridades que marca para el municipio, hemos logrado acordar algunas obras estratégicas importantes para este municipio que me gustaría compartir con todos ustedes. Quiero decirles que el alcalde se ha empeñado a atender una demanda de aquí de Navajoa. Tiene un interés muy grande por poder llevar a cabo la remodelación, el embellecimiento y el adecuar y modernizar una de las realidades más importantes aquí del municipio. Está hablando él de la calle General Ignacio Pesqueira. Él nos presenta un proyecto muy bonito para rehabilitar cuatro kilómetros, con una inversión aproximada de 55 millones de pesos. Se ha empeñado en que el gobierno del estado, junto con la participación de él, apoya este bonito proyecto. Yo vengo a decirle aquí de frente al señor alcalde que es un compromiso, que este año vamos a sacar adelante esa... Todo esto con una visión integral. Estamos hablando de diputados que sin el apoyo de ellos no lo podemos hacer. Estamos hablando del apoyo del gobierno municipal y del gobierno del estado. Pero por supuesto que estamos hablando también de la participación del gobierno federal, de nuestro presidente Felipe Calderón, que nos ha hecho la mano y nos ha ayudado a traer algunos recursos adicionales para poder cumplir estos compromisos con el que hacemos ahora con toda la gente y nuestros amigos de Navojoa. Quiero informarles también que le hemos presentado al Congreso del Estado una serie de propuestas de inversión aquí en el municipio y ellos lo están revisando y esperemos que nos echen la mano. Le estamos pidiendo que nos ayuden y nos autoricen una inversión de alrededor de ochenta y ocho millones de pesos adicionales para el municipio de Navojoa en diferentes rubros. Pero destaco uno. Señor alcalde también me ha informado pues de que una de las demandas más sentidas aquí en este municipio es la pavimentación, son las vialidades. Nos ha presentado un proyecto muy ambicioso y muy bonito que estoy seguro que lo podemos sacar durante esta administración. Alrededor de cuarenta vialidades que él tiene en pie y que él tiene pues ese compromiso muy sentido de sacar adelante. Es una inversión muy importante, alrededor de doscientos ocho millones de pesos. Yo quiero decirle que este año, si así lo deciden nuestros diputados, estaremos aumentando un poco la solicitud. Tenemos en ese rubro treinta y tres millones de pesos destinados a este programa. Pero seguramente con un esfuerzo adicional y con más ahorros que pueda hacer el gobierno del Estado, hacemos el compromiso de aumentarlo en cincuenta millones de pesos, alcalde, para que usted avance significativamente en este programa. Quiero decirles que es muy hábil el alcalde, me voy a tener que ir rápido porque si no me voy a dejar sin dinero. Quiero decirles también que nos hemos empeñado junto con los diputados federales, junto con los diputados locales y sobre todo con el apoyo de la federación, a atender y darle seguimiento a una demanda del sector agropecuario, que es poder construir la presa del Juajura, allá arriba del Mocusa. Quiero decirles que va muy adelantado ese proyecto, que ya este año la federación ha autorizado elaborar el proyecto ejecutivo, que seguramente si lo terminamos pronto, podemos anunciar esa obra próximamente. Lo que le quiero decir a todos ustedes es que tienen el compromiso del gobernador del Estado de empujar esta presa y lograr la construcción de la misma. Que no voy a descansar hasta que podamos hacer eso una realidad y ese es otro compromiso que hacemos contigo, señor alcalde. Bien, pues quiero agradecerles a todos una vez más su participación. ¡Más, alcalde! ¡No! ¡Me está viendo muy feo próspero porque voy a llegar sin nada a Guatabampo! No, de nada, alcalde. Es una muestra, es una muestra de que queremos trabajar de la mano, es una muestra de que vamos a trabajar de la mano, es una muestra de que estamos trabajando de la mano. Y apenas empezamos, alcalde. Yo creo que nos falta mucho tramo que recorrer, seguramente con el apoyo aquí de los señores diputados y del gobierno federal, vamos a salir adelante y le vamos a responder a los ciudadanos que ellos decidieron que aquí estuviésemos. Les decía ya para terminar, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen para venir a enriquecer este plan estatal de desarrollo. Sin la visión de ustedes, no podemos caminar. Sin la participación de ustedes, no lo vamos a lograr. Yo les pido con mucha humildad que nos ayuden. Queremos trascender, queremos hacer gobiernos que den resultados, gobiernos que utilicen al máximo los recursos para que se vean reflejados en obra, que se vean reflejados en empleo, en seguridad pública y en infraestructura productiva. Muchas gracias por su atención y su participación. Muchas gracias, señores presidentes. Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias al presidente del supremo tribunal. Muchas gracias a los secretarios de estado y muchas gracias a los delegados federales. Muy buenas tardes.